Claro, a ver chicos, es que tenemos que tener en cuenta que Willyrex está jugando el blind mode challenge y es más complicado, así que gente, tampoco hagáis tanto bullying al Willy, porque está jugando al blind challenge, es más jodido, así que gente, más respeto por Willy, y darle, está en modo difícil.